El 20 de noviembre será abierto a la circulación el nodo exprés que lleva el mismo nombre luego de que la empresa a cargo de la construcción del puente que presentaba pilotes dañados hiciera las reparaciones estructurales necesarias, informó el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Manuel Guevara Morales. Ya quedó la parte del refuerzo y el muro de contención abajo del puente, ya está terminado. De hecho, Macro ya terminó y la empresa Crisol está terminando ya el paso inferior. Yo quisiera abrir pronto ya estos días y los detalles durante el mes de noviembre. Pero así estamos ya terminando, son tres compañías, la primera fue Macro, la segunda fue Crisol y hay otra empresa de lo que es el señalamiento. Yo quisiera abrir el tráfico el 20 de noviembre y el día 30 los detalles que faltan de señalamientos, jardinerías. Sin embargo, para el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, que hizo las sugerencias para atender las fallas que presentaba el puente 20 de noviembre, el asunto no ha concluido, pues el secretario de este organismo, Luis Fernando González, indicó que no avalarán los trabajos realizados, pues la CIDUE no ha entregado los reportes que han pedido desde hace un mes. Hace más de 30 días solicitamos a CIDUE todo el proyecto ejecutivo integral, el cual no ha sido recibido por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, tampoco la memoria de cálculo de los trabajos que se realizaron ahí, tampoco una solicitud formal para la supervisión de los trabajos. Nosotros quedamos en espera de toda esa información que se le hicimos llegar a la Secretaría de Desarrollo Urbano por escrito y estamos en espera de toda esa información. No la tenemos todavía recibida, es el parte hasta el día de hoy, por parte del Colegio de Ingenieros que estamos en espera de la información, para poder revisar si realmente se hizo conforme al proyecto que pusieron. No recibimos un proyecto completo, recibimos la propuesta, la propuesta de solución con las alternativas que la vimos viable, pero informamos en su momento que ocupamos el proyecto completo ejecutivo. Nosotros vamos a seguir haciendo mención de que ocupamos esa información, es una información que debe estar disponible para toda la ciudadanía, debe estar transparente, entonces nosotros vamos a seguir en la postura, que necesitamos revisar esa información. Ante estos señalamientos, el titular de SIDUE afirma que no tiene una solicitud formal y que las reparaciones se hicieron de acuerdo a las especificaciones marcadas por el citado colegio. Hay muchos colegios, con el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana y con el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, y no hemos recibido ninguna duda de ellos. Cinco minutos firmadas, acordadas con ellos, del procedimiento constructivo, del diseño, y así como ellos dijeron, así los construimos. Yo no recibí ninguna llamada aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles, y no me comunico a través de los medios, me gustaría que si hubiera alguna cosa se dirigieran con nosotros. No tengo ninguna copia de ninguna solicitud, lo hubiera hecho inmediatamente porque tenemos cinco minutos firmadas, a menos de que sea otro colegio, pero hicimos todo lo que firmaban los estructuristas del Colegio de Ingenieros Civiles, así lo construimos, con cargo a macro, que es un mudo de condición de 30 centímetros adicional, adicional a los pilotes, es un refuerzo adicional. Si te fijas, hay dos puentes realmente, un puente de ferrocarril y un puente de vehicular. Ya pasan ferrocarriles por ahí hace rato, qué mejor prueba de carga de lo que pesa un ferrocarril, ¿no? Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.